Música ¿Qué pasa gente? Estamos aquí de nuevo con Batenkaitus en el capítulo 22 y bueno, vamos a continuar por esta biblioteca arcana justo en el último sitio donde la dejamos que es esta habitación de la sala de geografía, así que vamos sin más a darle y creo que para investigar tranquilamente esto vamos a hacer primero el combate, este para empezar la parte fuerte del capítulo así que vamos a darle a estos gilipollas a ver, tenemos aquí, vale, recordad que son débiles a fuego y luz, así que a eso se va a quedar más o menos no he hecho ninguna escalera ni ninguna combinación, pero vamos, fuego, fuego, luz, luz, le tiene que pegar bastante se ha cubierto también algo del daño, se ha cubierto 6 físico, 24 de... con oscuridad del de luz pero a unos 658 al siguiente debería caer, si hago un buen combo vale, defensa, 3, solo un ataque vale, a ver aquí, agua, 1, 2 2, 1 con el último de luz que debería matarle, aparte con las dobles parejas ahí está, muertísimo 199 de daño vamos a ver que nos hacen lo va a revivir, hijo de puta, llamada mística lo revive con 146 de vida, o sea que voy a tener que gastar el turno de Kyivari seguramente en matarlo pero aquí lo voy a dejar así tal como está, porque tampoco tengo muy buenos magnus para el siguiente turno aparte solamente como 77, así que bueno, está bien la defensa vale, aquí con Kyivari vamos a asegurarnos de matar al del centro, al revivido, así que 4, 5 5, 4, de puta madre, me ha venido ese 4 al final, de puta madre aunque también he hecho demasiado combo teniendo en cuenta que el tío tenía 140 de vida pero bueno, 175 tampoco me pasa por demasiado vale, a los siguientes, vamos a hacer 8 8, no tengo nada decente aquí vale, 2 y el 7 oh, mierda, he combinado Kronos con Viento como se nota que acabo de empezar el capítulo y estoy de la mierda vale, el 99 de daño, he jodido, 38 menos 24 el Kronos he jodido bastante a mi daño, pero bueno, que le den en el siguiente ataque le voy a derrotar seguramente 5, 5 2, 2, 2, 2, vale vamos a hacer un full de 5, 6, 2, 3 con unas espadas de mierda porque Kalas tiene unos magnus bastante malos hacemos 101 y recordad que Kalas es el único que tiene el rango suficiente para utilizar 5 magnus en un turno y aún así con la mierda de magnus que le tengo equipado se hace un daño de puta mierda vale, a ese esqueleto le deben quedar como 50 de vida, poco más o menos porque creo que lo hemos hecho antes, si, más o menos 50 de vida le quedarán así que... el turno que voy a... vale, esto... no voy a utilizar los plátanos ni de coña lo voy a... lo voy a guardar para un turno de defensa, un turno de curación o sea, esto en un turno de defensa me lo voy a guardar para un turno de... de curación, mejor dicho vale, 8, 4, aquí no puedo hacer gran cosa, así que... y con el fin de ser, por si acaso que no me fío demasiado de que Ibarri le vaya a hacer 50 de daño con esos dos magnus aunque sí que debería, pero bueno bueno, de hecho le hacemos 110 y 54 son solo de... más lo que pegue físico, o sea que igual no lo hubiera matado vale, aquí necesitamos fotos porque voy jodido de pasta, así que 4, no me ha tocado el 5, así que 6, 8 y fin de ser de nivel 2 a ver si le hago bastante daño y lo puedo matar en el siguiente turno y... ¡parece que muere! ¡Llubre, la luz! ¡Prepárate de morir! ¡Magic! ¡Farque la luz! 211 de daño Igual si no le hubiera hecho la foto Le hubiera matado directamente Porque son bastante vulnerables al daño de luz Vale, aquí Me conviene curarme con Calas, así que plátanos Me voy a hacer una autofoto por hacer algo Aunque sea por el combo Y lo voy a dejarse Más 10% de curación Solo por hacerme la puta foto 209, ya son 19 de curación más Que no es tontería al final Vale, turno defensivo 7 Solo hace un ataque Vale, voy a aprovechar para hacer turnos defensivos Voy a curar a Sela porque no puedo hacer otra cosa más que nada Voy a desbriquear el agua mineral también Que no me sirva nada Sela se va a poner a tocar en este turno Vale, y ahora 7 Bueno, no hay mucho que pueda conbear Así que 7, 3, 3 No tengo otro 7 así que voy a acabar con esto Y tú te vas al pozo Le voy a quitar 280 Más, eh, le he hecho 104 de daño 128 de daño y luz Menos la defensa 104 Más 60% O sea, son muy, muy, muy vulnerables al daño de luz 126 de experiencia Y vamos a coger obviamente la... Hostia, armadura cristal Defensa 65 y 39 de agua Debería pillarla Pero es que voy muy corto de pasta, tío Voy a hacerlo de siempre y me cago en la puta Porque debería estar pillando fotos Pero bueno Vale, vamos a apartarla Debería poder apartarse O poder pasar por aquí Porque este... Desde esta biblioteca arcana No lo recuerdo de memoria al 100% Esto debería poder empujarse Eso es, ya decía yo Me está... Me está extrañando muchísimo Vale, lo empujamos hasta el fondo Y ahora podemos pasar por arriba Y... Los orígenes del mundo Es creencia común Que el mundo ha flotado en el aire desde siempre Más existen documentos Que indican que hace un milenio El mundo reposaba en tierra firme Es posible que el secreto De los orígenes del mundo Se haya perdido durante esa noche De mil años Vale, interesante eso Y acabo de recordar ciertos enemigos Que aparecen... Vamos a ver Enciclopedia de plantas interesantes Se afirma que existe un jardín mágico En una isla que flota en otra dimensión Importante Porque... Bueno Recordad esto Allí crece una planta Que se desvanece En cuanto se arranca del suelo Una planta que... Yo sé cuál es Como si la planta fuera fugaz Y transitoria Este texto es bastante... Mora bastante si lo recuerdas luego Cuando llegas al cierto sitio Enciclopedia de plantas interesantes Vale, es lo mismo Vale Entonces no hay nada más que investigar por aquí Así que tenemos que empujar Esta biblioteca O sea, esta librería Si la empujamos hasta el fondo Luego no podemos coger el magnus Que hay ahí O sea, que la he cagado Pero podemos coger Esta llave que pone Sección de filosofía Así que ya hemos desbloqueado algo más Tenemos acceso a la sala de geografía Que es esta A la sala de historia Por haber ido al segundo piso Que es la que tenemos al lado Y la sala de filosofía Que estará arriba Vamos a leer por aquí Alguna cosilla más Aquí hay libros Con títulos largos y complicados Este libro contiene El extraño título Hay que ver lo bien que estamos Y eso es lo que pasa Este es el enemigo Al que me refería antes Y hay que tener un poco de cuidado Vale Tenemos un montón de luz y fuego Vamos a hacer 8, 8 No puedo cambiar una mierda Así que da igual Ahí está Y me dejo un 6-6 Con cámara para el siguiente turno Bien Aquí importante Este enemigo Que lo recordaba mal Es resistente a la luz Hay que pegarle con fuego En cambio O sea, con fuego Con oscuridad En cambio Si que es débil Al daño de fuego Ya que es un puto libro Vale Le hacemos 159 de daño Y turno defensivo He utilizado eso Más que nada Por el combo Aunque tenga un 15% De probabilidades De envenenarme Y con un 15% Me envenena No me lo puedo creer O sea Lo he utilizado Porque me sumaba Cadena Y solo tenía un 15% De probabilidades De envenenarme O sea Que era muy difícil Y va Y me envenena Vale 1, 2, 3 Aunque va a ser resistente al agua 3 Tengo el 4 Y tengo el 5 de oscuridad Perfecto Este está en el pozo ya Vale Ahí vemos Daño de oscuridad Más 30% Daño de agua Más 30% Más 64% De daño Por escalera De 5 244 De un daño base De 149 Importantísima Hacer escaleras y demás Vale Vale aquí Vamos a hacer 7 8 Se me había olvidado Que no hay 9 O sea que acabo de hacer Gilipollas Podría haberle curado Muy tranquilamente El veneno a Kalas Pero he decidido Hacer gilipollas Un poco ahí 100 de daño Vale y ahora tengo un 6-6 con cámara Espero que no me tire Nada importante Para poder coger la foto Y 4-4 Con el que va a morir Con esas dobles parejas De fuego Cámara Y lo primero No recuerdo que era De hecho es Fuego y cámara Ya está Vale Se va el pozo 116 más 13% 131 Y a ver si pillo Bastantes más fotos Porque voy Bastante Bastante jodido de pasta Y no tengo otra experiencia Y me dan Cetro negro Joder Es que también este Es un arma Que está bastante bien De hecho mejora un montón Lo que tiene actualmente Givari Pero es que necesitarla Luego me jodere Cuando no tenga pasta Pero bueno Parece que en esta librería No hay nada interesante O sea que solo estaba El puto enemigo Vale voy a A salir Entrar Para coger Ese magnus Porque lo he hecho Mal de primeras Lo único que se van a Resetear los enemigos Así que es putada Con lo cual Hacedlo bien de primeras Cuando jueguéis vosotros Vale era Por aquí Y ahora Empujamos solo un poquito Lo suficiente Para pasar Y así cojamos El magnus Que lo he visto tarde De hecho no lo recordaba bien Y es que hemos sido El magnus Esforzando Que es Un magnus De nivel 3 De liuz Si no recuerdo mal Y no lo voy a mirar Porque de hecho Recuerdo bien Vale vamos a salir De aquí Ya que ya A priori lo hemos visto Todo Hemos cogido la llave De la sala de filosofía Y está todo bien Así que ya tenemos Acceso a tres zonas Geografía Historia Y filosofía Filosofía está arriba Así que vamos a ir A la sala de historia Que es la que más cerca Nos pilla Si no me pilla este Ahí está El rótulo de la puerta Reza sección de historia Y vamos a abrirla Ya que tenemos la llave Vamos para adentro Vale otra sala Muy parecida A la anterior Con bastante menos libros En las estanterías Y bastante menos obstáculos Vamos a leer aquí Aquí hay varios libros De historia del mundo Muy apretados Hay algo entre dos libros Es considero magnus Bombón relleno Y este magnus No lo recuerdo ¿Será porque hace mucho Que dejé la serie En stand-by? Me parece que subía Alguna estadística Me parece que servía Para subir una estadística Permanentemente Pero no sé cuál Aumento de vitalidad 10 Elaborado con chocolates De alta calidad Y otros ingredientes naturales Vitalidad más 10 Aumento permanente Eso lo se utiliza En el menú usar Vale no lo recordaba 100% Pero mi O sea Me va llegando Información de Yo que sé Vale se lo vamos a dar Todo a Sela No sé si he explicado Alguna vez Por qué se lo doy Todo a Sela Simplemente porque Me encanta el puto personaje Así que se lo voy a dar Todo a Sela Y ya está De todas formas Es importante Investigar Esta librería Porque es un aumento Permanente O sea es un buff Para el resto de la partida Vale vamos a investigarlo Todo aunque Algunos van a ser enemigos Como creo que era justo este Este libro trata De la historia De Anu Enue Está bellamente encuadernado Vale pues justo No era este Por aquí no se puede pasar Tenemos el La librería Está jodiendonos el paso Así que vamos a Hechisear un poco A los enemigos Para no Combatir Pero bueno Es solo uno Así que le vamos a Violar con un 4 5 6 Dame un 7 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 Así que lo voy a Dejar así Una escalera de 3 Con fuego y luz Que le va a quitar Bastante 126 28% 161 Y en el Présimo turno Espero acabar con él Y que ahora Sigue envenenado Por esa puta mierda De Que ya Puedo tener mala suerte Voy a hacer un 3 2 1 Está lentísimo Digo voy a hacer un 3 2 1 En medio de un 3 4 5 6 Porque no tenía el 4 Pero nada He tardado demasiado Como he tardado demasiado En cubrirme ahí Que aparte tenía La defensa de luz Que me cubría Todo el físico Y toda la oscuridad Pero bueno Estoy lentísimo Ahora no sé por qué Tío Vale 4 5 Podría haber empezado Con el 3 No No podía empezar Con el grito Lo voy a dejar así De hecho debería Porque estaba muerto Pero debería curarle el veneno A Calas Tendré que utilizar Una nuez Fuera de combate Pero es una putada Porque los consumibles A ver Calderilla Unas cuantas monoduchas Que ni un niño Se me gustaría En recoger del suelo Pero quién sabe Puede que Si las guardas un tiempo Se convierta en un objeto De colección Menos mal Que no he tenido oportunidad De hacer fotos Porque me hubiera quedado La calderilla Ya vais a ver Porque más adelante Quiero recordar No lo tengo 100% seguro Vale Vamos a curar El envenenamiento De calas Con una nuez De calderilla ¿Cómo era? Con una trufa Coño Más o menos Una trufa de castaña Ahí está Menenamiento curado Me jode hacerlo Fuera de combate Porque los consumibles O sea Si no estamos en combate No gastamos consumibles Pero bueno En esta librería polvorienta Hay un libro Que destaca del resto Y es el que me va a atacar Ahora mismo Al abrirlo Ves que lleva la firma Del bibliotecario Ah no Vale He conseguido uno de los libros Que vamos a saber En el segundo piso Para que sirve Hemos conseguido El tratado de historia Yo creía que ya me iban a atacar Vale Vamos a pillar Estos magnus de por aquí El magnus de constelación Taurus Importante Y yo quería coger El otro magnus Pero he mirado La librería sin creer Había algo Entre las páginas De un grueso libro Un puto enemigo Vale Vamos a reventar Esta gente Siete Siete Ocho 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 Bien de luz Bien 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 Esto me gusta Ah no mierda Este enemigo era Resistente a la luz Me había olvidado Me estoy creyendo Todo el rato Que estoy peleando Contra los zombies Y estos enemigos Son resistentes a la luz Vale Resiste 30% Aún así le quito bastante 207 de daño infligido Al siguiente turno Va a estar en el pozo Cien por cien Así que Uno Dos Tres Y debería dejarlo ahí De hecho lo voy a dejar ahí Vale Cae sin falta 99 más 28% 127 Al puto pozo Y nos queda el siguiente Solo voy a recibir un Un ataque en este turno Voy a dejar Y me aumento el ataque Porque el siguiente turno es de Gibari O sea Con Utilizando los pepines en vinagre O lo que fuera Que no recuerdo bien Como se llamaba Lo he hecho bien Justo De timing Porque el siguiente turno es de Gibari Y le he aumentado el ataque En 40 O sea que va a meter una hostia Ahora que flipas Justo le toca a Gibari Así que Uno Uno Venga Cinco Cuatro No he podido hacer ningún combo Pero confío en que le voy a quitarse bastante Con este aumento del ataque 202 Y sin hacer ningún combo No está nada mal Y aparte tenía Menos 30% Y menos 30% O sea que He hecho muchísimo daño Para lo que podría haber hecho Vamos a hacer una fotillo Con 3 3 Y a ver si me toca otro 6 Para combiar Lo malo es que es de fuego Va Aquí le den Da igual Se va el pozo igualmente Con 104 de daño Y ahora me tiran en un super magnus Y no podré coger la foto Como siempre Es que siempre me lo hacen Tío Siempre me lo hacen Tampoco era un super magnus Pero Tengo pocas trombas de viento Y menos de nivel 2 O sea que me convenía bastante Pillarla tío Has conseguido el magnus Gelatina de frutas Que esto servía para curar La quemadura O sea A partir de ahora Voy a hacer siempre fotos Porque si me tocan magnus Que voy a utilizar Igual me quedo pobre de pasta Por no coger la foto Pero me van a dar Un montón de magnus Hiper útiles Así que bueno Tengo que investigar La librilla izquierda Pero aquí entre vidas Creo que había un enemigo Ah no Lo maté Lo maté Vale Vamos a investigar esto Que es lo que nos falta Y uno de los personajes De la historia Mi propósito es presentar Artistas cuyo talento No fue reconocido Hasta después de su muerte Y me van a comer La puta cara Vale Esto Va a ser un 8 Confiaba en otro 8 Así que 8 5 7 8 Y se me está olvidando Que son resistentes Al daño de luz Pero como tengo Todos los magnus de oscuridad Retirados del mazo De Sela Que quizá Debería meterlos Es una potada Aunque Porque me quedan bastantes combates Contra libros Pero también bastantes combates Contra Contra zombies Así que Debería apreciar uno u otro Yo creo que va a haber más zombies Que libros Aunque No De hecho va a haber más Libros que zombies Porque los zombies Los puedo Los esqueletos Los puedo esquivar Mientras que Las estanterías Las voy a investigar Todas Así que No sé Bueno Nos han dormido aquí Vari Pero nosotros Tenemos que matar A uno de los dos Rápidamente Así que 2 2 4 4 2 Los bamboos O sea Los brotes de bambú Que servían para curarnos Que se transformaron En cañas de bambú Que eran Una especie de lanzas Que hacían bastante daño Que se han transformado Ahora esas lanzas En cañas de pescar Directamente 172 de daño Con un full Que nos ha aumentado Bastante el porcentaje Tromba de fuego Nivel 2 Es la primera vez Que me están haciendo hechizos O eso no estaba tanto Atento el resto De los combates Y estaba rajando De la hostia De hecho no Es la primera vez Que nos hacen Este finisher Los libros Es importante Derrotarlos rápidamente Precisamente por esto Empiezan a combiar Aparte Con un montón de elementos Y luego nos hacen Un finisher Y se curan Por eso es importante Eliminarlos Lo más rápido posible Hacer los combos Y mandarlos al puto pozo Vale aquí 1-1 Creo que tiene más 4 Que 6 De hecho no consigo nada El siguiente turno de Agibari Que no va a haber Pero bueno Va a ser 100% de curación Porque se me han estaqueado Ahí las curaciones de veneno Más los pepinillos esos Más No sé lo más De hecho ¿Qué cojones? Igual puro Agibari No sé lo más No sé lo más Aunque se la No tiene nada más Que esa Esa miel Para Se me había olvidado Que metí la fresa También Hubiera sido Hubiera sido Un turno de curación De la hostia Porque se me había Estaqueado la fresa Con la miel Pero no podía saberlo Tampoco Y se me había olvidado Que justo en el capítulo Anterior al final Metí Metí esas fresas A ver 1-6 Tengo 3 finishes Aquí El de oscuridad Esa que más me va a quitar Y al puto pozo Supongo 159 Y nos dan un puto Melodocotón Que sirve para curar Las llamas Pero no al 100% Aunque en defensa Si que Si que casi Las cura al 100% Vale Y por aquí Sala de geografía Investigada Sala de historia Investigada Así que a priori Hemos acabado Con la planta baja Y vamos a ir ya A investigar Todo lo que nos hayamos Podido dejar En la segunda planta Como habéis visto La sala de historia Es simplemente Para coger un par de magnus Y el libro Que va a ser importante Y la sala de geografía Para coger la llave De la sala de filosofía Así que Por aquí no había nada más Ya cogí el magnus Que había ahí Vamos a Entrar por aquí Y recordad que Tiramos esta estantería Y no se podía pasar Por el otro lado Y esto creo que Si que Ya era la sala De filosofía ¿Puede ser? No Literatura Vale Vamos a investigar Todo otra vez Porque no me acuerdo Del último capítulo Aquí hay enciclopedias De hecho Esto ya lo recuerdo En cuanto lo he leído Vamos a leer esta Aquí hay varios libros De geografía Desde mapas De todo tipo Están tratados De climatología A la izquierda Queda el espacio justo Para poner un libro más Si ya os imagináis Que pasa aquí Pero el que yo he cogido Es de historia Así que vamos a buscar La librería de historia Vamos a leer esta Por ejemplo Llega un olor dulce De la parte trasera De la librería Has conseguido El magnus tarta Y esto es otro magnus Que nos aumenta Una estadística Hostia A ver Que nos aumenta El máximo De una estadística Lo que no recuerdo Es cual Creo que era el ataque Ataque más 10 Todos están deseando Hincarle el diente No es muy común Y su sabor es incomparable Ataque más 10 Aumento permanente Y lo vamos a usar En sela Porque ya he dicho Porque No tiene ningún Ninguna Bueno En realidad Un poco sí Pero bueno Lo voy a dejar ahí Se lo voy a dar todo a sela Aquí hay libros diversos Que parecen pendientes De clasificación Aquí hay varios libros Sobre deportes Y el grabado De una mujer preciosa En bañador Uh Vale Vamos a mirar La siguiente A la derecha De la librería Queda el espacio Para poner Justo Un libro más ¿No deberíamos dejar aquí El libro que tenemos? Todavía no Todavía no Porque me he adelantado Un montón de los acontecimientos Y prefiero investigarlo todo Para que Veamos una imagen global De todo lo que es La situación La sala y demás Porque yo me he adelantado Un poco Porque he ido No es que me lo supiera 100% antes de empezar Porque hace mucho que no juego Pero sí que sabía Lo que había que hacer Y demás O sea No específicamente Ahora haces esto Ahora haces lo otro Pero sí sabía lo que había que hacer Entonces vamos a Primero a investigarlo todo Hacer una idea general Y luego vamos a ir Haciéndolo paso por paso Aquí hay libros De cubierta oscura Entre ellos destaca Uno de vivos colores Que es el que me va a comer La puta cabeza Ahora Eso es Vale, tenemos aquí Fuego, fuego, fuego A ver si me toca un 5 No Pues Voy a cortar como Da igual Cronos Vale, lo vamos a dejar así 215 de daño Así que al siguiente Ya está muy debilitado Aquí 4 Con espada de luz 4 más 2 Y 2 Y 2 De puta madre Un full Este está muertísimo Tenía que haber fukuseado El otro Pero bueno 169 más 21% Más 10% 221 Turno del enemigo Y no tengo nada Para descenderme Y tampoco voy a quitar nada Bodry infumable WTF Ese ataque duerme Pero parece que se la lo ha restido Al Bodry infumable Como las clases de francés Que tenía el yo De pequeño Por la profesora No porque Buah En fin No voy a comentar mucho Al respecto mejor Vale 8 4 6 No puedo hacer nada Aquí 134 de daño Lo dejamos preparado Lo dejamos preparado Para matarlo Con Sela En el siguiente turno Y vamos a hacer un Todo es resistente A todo lo que tengo aquí 8 8 8 8 Hostia Aparece un anuncio De casa de apuestas 8 8 8 Lo voy a dejar así Supongo 115 21 139 Se va al puto pozo Y vamos a seguir Investigando esto Me dan Atención a esto Porque se me había olvidado Pero ahora que Lo estoy haciendo Lo estoy recordando Estos libros Nos dan Los finances de nivel 1 De No solo de Sela Sino que no recordar Que de todos los personajes Aunque De eso no estoy muy seguro Porque la última vez que pasé por aquí Me daban los de Sela Todo el rato Aún así Si por lo que sea Queréis pensar Vuestro mazo De finances de nivel 1 Que no lo recomiendo Aquí nos dan Un montonazo Vale Vamos a ver esto Para hacer nuestra librería No hay nada interesante Ya que hemos Derrotado al Al enemigo Es considero El magnus halcón Y este magnus Servía para Mejorar A nivel Al siguiente nivel A Diría que era A Sela Pero no estoy muy seguro Sé que son magnus Para subir Al siguiente rango Pero no sé de quién Sirve para que Sela Sube a la clase 4 O sea Estaba en lo correcto No Estaba en lo correcto Lo que ahora necesitaríamos Sería Una planta azul Y ahí justo Nos ponen una planta naranja Y bueno Es bastante obvio Que al final De esta librería arcana Va a haber un boss Lo que podemos hacer Si se nos atraganta mucho El boss Es salir directamente De aquí Irnos a Nue A la planta azul De allí Ir a subir de niveles A subir de rango Y demás Y luego volver aquí Ya que la habitación Del boss No está demasiado Separada de la entrada No nos vamos a comer Casi ningún combate Ni vamos a perder mucho tiempo Es muy probable De hecho Que lo haga Para optimizar Mucho más el combate Que sea mucho más fácil A ver Libro Entonces vamos a hacerlo así Y bueno Vamos a mirar esta puerta Porque creo Recordar que estaba Chapada Porque de hecho Ahora que En cuanto he recordado Que estaba chapada He recordado también Que detrás de esta puerta Va a estar el boss Digamos Hay unas inscripciones En la pared Veamos Y esto era lo primero Mi gran pasión Ha sido buscar libros Más que leerlos O aprender de ellos El deseo de buscar Y encontrar Es el primer paso Hacia la sabiduría He dedicado toda mi vida A buscar los libros Que se hallan Tras esta puerta O sea Que es una biblioteca Secreta Y perchunga Si deseas entrar Primero reúne mi obra Los libros que escribí Cuatro son Y cuatro debes encontrar Y tenemos uno O sea Que si tenemos los cuatro libros Hay que volver a esta puerta Claro que si Eso parece Tienen que estar En esta biblioteca Que coñazo Bueno Vale Aquí tenemos otro portal Aquí tenemos una planta Para guardar la partida Que es lo que voy a hacer Porque estaba tirando De safe stage Y ya sabéis Que no me gusta hacer eso Así que vamos a Guardar la partida Justo aquí 10-23 11-23 Uy Tenía que haberme esperado Siete minutos más Para clavarlo Eso Vale Grabamos por aquí Ya lo tenemos grabado Así que vamos a seguir Investigando estas librerías Aquí hay varios libros de literatura Desde críticas y análisis literarios Hasta tratados de métrica En el estante inferior Queda el espacio más El espacio justo Para poner un libro más O sea Hemos visto Arriba a la derecha Hay un espacio por el libro Aquí el de literatura Luego el de historia Que está a la derecha aquí Y un poco más atrás Estaba el de geografía Que creo O sea que ya sabéis Es lo que tenemos que hacer Vale Vamos a ver esta librería Aquí libros profundos Sobre la vida y la muerte Los fenómenos naturales Y fórmulas complicadas Y nada más Nada que mirar por aquí Así que vamos a interactuar Con la librería Para moverla Y desbloquear Lo que a priori Debe ser el portal Hacia el La biblioteca De filosofía El rótulo de puerta Reza sección de filosofía Utilizamos la llave Que acabamos de coger Y pasamos por aquí Vale Voy a pelear Contra este enemigo Porque quiero investigar todo Y voy a tardar un montón En esquivarle Aparte ya va habiendo ganas De otro combatillo Vale Estos sí que son zombies Así que son débiles Al fuego Con un 6 Y a la luz Con un 6, 7, 8 Y lo voy a dejar así Le voy a quitar bastante Aunque hubiera molado Más una escalera de 4 Pero bueno 156 más 28% 200 justos Y ese ya se queda Bastante tocado Bastante tocado Para mi 2 2 Tengo muchos 2 Esconcadas Así que Utilizar un 2 Siempre es buena idea De hecho mira Siempre hago Repoker de 2 Es con el puto Kalash Al pozo Aunque ya estaba Bastante debilitado Quizá me lo tenían Que haber guardado Para haber Focuseado A otro de los Esqueletos Lo bueno es que Ahora es turno Defensivo Y me quito Un ataque Encima Al haber matado A uno Así que tampoco Está mal hecho Nace 27 Siguiente defensa Voy a tirar Nada De hecho Debería empezar A Si Porque voy a Hacer lo de ir A subir De Sela De clase Que si no Debería Ir empezando A pensar En curar A mis aliados De cara Al combate Contra el boss Vale Vamos a hacer 4 4 4 Espero Que me toque otro De puta madre 4 4 4 4 Póker De 4 4 Iguales Del número 4 202 De daño Y este se ha quedado Perfecto Para meterle Un 8 8 Y dejarlo así No hay Una vez Quedó Muy bien La vida 114 Tengo 10% 125 Y ya se lo queda Uno Vale Aquí creo Que puedo Hacer Un Aunque No le quite Mucho 3 4 Lo he hecho Mal Vale Vamos A Pegar Cosas A Boleo Y Esto Me Mal C C 151, todavía sobrevive Vale, y turno defensivo Y me voy a defender con la espada de luz Ya que cada nuevo volverá a tener turno El ataque es de oscuridad Y casi me he quitado todo el daño, prácticamente 7 de daño Vale, y ahora Gibari, oh, que puta, mira, ronda Bueno, el siguiente turno es de Sela, así que está bien Igualmente Vale, 4, 4, fotillo Y ahora me tocará algo bueno Porque si hago fotos siempre me toca algo bueno Y otro 4 Te vas al pozo 141 Y vamos a ver que superman nos me dan Para no poder pillar la foto Normal Vale, es una defensa de fuego Creo que me puedo permitir No llevar, de hecho No me gustan las defensas No sé por qué Así que a tomar por con él Me pilla la foto Y lo que iba a decir Yo normalmente salgo Salgo de esta biblioteca arcana Con yo que sé 5, 6, 7 fotos Ahora voy a salir con una Y gracias Vale, algunos de estos libros Te resultan familiares Pero no me dice por qué Así que vamos a mirar más En las estanterías Bicho de oro La leyenda cuenta que Este es importante Quedad con este Quedad con este Que es importante Que me acabo de acordar La leyenda cuenta que existe un insecto Que puede transformar las piedras En pepitas de oro Si algún aventurero Encontrara una de estas De esas pepitas de oro Se probaría la existencia De ese mítico insecto Tal hallazgo supondría Uno de los mayores descubrimientos De la historia de la biología Recordad este puto libro Porque escalando cierto árbol Que ya os imaginaréis cuál es Si vamos por un camino secundario Y me estoy acordando conforme lo digo En un hueco Creo recordar En un hueco Vamos a ver un escarabajo de oro Que se va a transformar luego En pepitas de oro Que le vamos a tener que dar En forma de magnus multiusos y demás A un NPC Así que recordad esto Porque es la pista Nos están dando la pista aquí Vale Por aquí no se puede hacer nada Parece que por arriba no se podía pasar Aquí tenemos unas escaleras Que nos permiten pasar arriba Eso ya veremos Qué pasa con eso Antes vamos a investigar Todo por abajo Por aquí no podemos pasar Y demás De hecho Ah no Pero es sin investigar la delbita Ya está Hay algo entre las páginas De un grueso libro Lo sacas para ver Que si me van a comer La puta cabeza Tal cual Vale Tenemos dos de los oscuros Y uno de los claritos Que no recuerdo Cómo se llaman Pero bueno Vamos a hacer un combo De seis Siete Ocho Y lo voy a dejar Y es resistente también Al viento De hecho me acabo de acordar Que es bastante débil A Kronos Estos libros Son bastante débiles A Kronos 116 más 28% Defensa de luz Que me va a quitar bastante Aunque me va a hacer El combo completo Creo con Finisher No No me lo he hecho completo Vale Defensa de Kronos Doble defensa de Kronos Y lo voy a dejar así De hecho Me ha hecho Kronos En vez de viento Que hijo de puta De hecho Estos libros No hacían Buah Nada El juego es mágico Le va a aumentar El ataque Eso es Vale Y ahora Tengo que Matarle rápido Antes de que Ese ataque aumentado Empieza a joderme Así que No tengo el cuatro Así que otro tres Tres Lo voy a dejar así Bien Lo mato directamente 128 más 16% 145 Se va al pozo Con su ataque Ha aumentado Ahora Uno uno De agua Y uno Y lo voy a dejar así Por el trío Porque tienen Desistencia al agua Y si corto el trío Le voy a hacer Demasiado poco daño Así que 143 21% De unificación Por el trío Aquí Cuatro Cuatro Seis seis Y salgo con una foto Y este Deberíamos enseñar No te acercas No te acercas No tengo muchos Cincos Así que Cinco Seis Siete Ocho Y lo voy a dejar así Yo creo Si Ahí se va a quedar 171 de daño 45% De bonificación Por la escalera El mazo De calas Tiene magnus De mierda Pero tiene un montón De dosas Para hacer Parejas Trios Y pókeres Y demás Y tiene un montón De cartas Para hacer escaleras Finisher Papiroflex Papiroflex Ya que nos sacan Una lengua de papel Hijo de puta Este ataque Metía un estado alterado Lo único que ahora mismo No recuerdo cuál Vale Aquí vale Cinco Ocho No vamos a poder Hacer ningún convalecente Pero vamos a hacer Finisher de hielo Que lo va a resistir Porque es resistente al agua Pero bueno Crystal Shot 164 Y te vas al pozo Vale Tenemos para elegir Entre el mini petisú Este Defensa más 20 Que lo pilla De Wow O la foto Y la foto de los libros Estos Quiero recordar Que se vendían Bastante caras Pero es Lo de defensa más 20 En un combate largo Contra vos Por ejemplo Se acaba anotando Estos aumentos de defensa Y para turnos de curación Lo puedes Lo puedes combiar Con las curaciones Voy a pillar Es un magnus Bastante Bastante bueno No hay nada interesante más Y ahora No podemos pasar por aquí Y vemos arriba Un magnus interesante Y que por abajo No podemos hacer nada más Entonces bueno Es obvio Que tenemos que hacer Esto por aquí Y ahora Si subimos las escalas Ahora aparte de poder pasar A la izquierda No No podíamos pasar a la izquierda De momento ya vemos A la izquierda La llave Y otro magnus Pero ahora si pasamos por aquí Como hemos cerrado El espacio Entre las dos estanterías De ahí Podemos dar un saltito Por aquí Coger el magnus este Hemos conseguido El magnus Concha escarrota Que sirve para subir De clase A Givari Lo voy a mirar Por si acaso Pero me parece Hasta hiper obvio A Givari Eso es O sea que vamos a poder Subir a Givari Y a Sela Y si no salimos de aquí Iríamos al boss Con Givari Y con Sela Con un nivel de clase Menos de lo que podrían O sea que Si queréis ahorrar tiempo Y veis que vais sobrados Para el boss Id directamente así Y si no Iros atrás Subid la clase Subid los niveles Y iréis muchísimo mejor Preparados Con más magnus Y más posibilidades De combo Al siguiente boss Ahora pasamos por aquí Gracias a que hemos puesto La librería roja Aunque creo que podía saltar Igualmente sin ella No sé por qué me da la cosa Saltamos otra vez aquí Y bajamos por aquí Vale Vamos a coger La siguiente llave Detrás de la librería Hay una llave Con una etiqueta Que pone sección de literatura La llave de La sección de literatura Que era la llave Que estaba justo abajo Al entrar en la sala anterior Tenemos otro magnus Por abajo Y este magnus Que vamos a ver que es Es considerado magnus Galletas de la abuela Y vamos a leer este magnus Porque ahora mismo No recuerdo para qué era Pero tiene pinta de ser Otro de los magnus Para subir una estadística Permanentemente Agilidad más 10 Vale Y se lo vamos a dar ¿A quién? A Sela Obviamente Agilidad 86 Va a ser la puta más rápida O sea El puto personaje Es que ha suena muy mal Como lo he dicho Va a ser el puto personaje Más rápido De todo el puto juego La muerte y la divinidad La mayor parte De los seres humanos Siente un temor reverenciado Ante un fenómeno de la muerte La muerte es misteriosa Y caprichosa Pero una cosa es cierta Ningún ser viviente Puede escapar de ella Por medio alguno Así Para alcanzar un estado eterno El ser debe recorrer la vida Y enfrentarse a su propia muerte La muerte concede a todos La paz que buscamos Incesantemente en vida No es mentira lo que dice Pero yo que sé Bueno Vamos a seguir investigando Por aquí Estos libros tienen títulos Especialmente largos Y complicados Y me va a comer la cabeza uno ¿No? Uno de ellos Te llama la atención Por su título A vivir que son dos días Y me come la puta cabeza A vivir que son dos días Si es un puto libro de estos Que me quiere matar Vale Cuatro Cinco Y voy a cortar el combo Ocho y siete Me mande Ciento noventa de daño Y se queda bastante debilitado Para un buen Cuatro 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 De Calas Y que se vaya al puto pozo De hecho Cuatro 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 No Combinaría daño oscuridad Con daño de luz Así que Además Esto sería suficiente Al puto pozo Es el libro A vivir son dos días Y 47 de experiencia Grito de viento Ojalá le hubiera hecho una foto Porque el grito de viento No lo quiero para nada Parece que en esta librería No hay nada más interesante Y la siguiente No la podemos investigar Porque está Molestando Eso de ahí Vale Así que ya solo nos queda Coger el magnus de abajo Ahora bien ¿Qué estaba haciendo mal? Vale Ahora me parece Que teníamos que mover Esta librería Hacia aquí Desde este lado Para poder saltar Hacia ella Esta es la parte En la que había que saltar De hecho Esto lo investigué ya, ¿no? Eso es Que me comieron la cabeza Entonces ahora Como esa librería Está alineada Puedo coger el magnus De la izquierda Si no No llegaríamos de un salto Así que ahora Saltamos por aquí Creo que puedo saltar hasta ahí Pero me preocupa el aterrizaje No quiero echar abajo Las librerías Antes de saltar Voy a buscar Donde hacer pie Pero si lo he puesto Igual no está bien puesto Del todo Pero creo recordar Que era así Cien por cien Igual tengo que ponerlo Hasta el fondo Por aquí Vale Vamos a probar otra vez Eso es Había que ponerlo Abajo del todo Entonces ahora Podemos avanzar Dando saltos Bajamos por las escaleras De aquí Y cogemos este magnus Que O sea No lo recuerdo al cien por cien Pero algo me dice Que va a ser para subir De clase a Liud Has conseguido el magnus Corneta magna Y bueno Lo voy a mirar Pero es que no hace Ni puta falta Porque quien ataca Con cornetas Liud Y que va a ser esto Pues soy gilipollas Soy gilipollas totalmente Es un magnus De Liud Pero no es el que le sube De clase Pues nada Más o menos O sea No iba desencaminado Pero Yo que sé El consciente Me decía que era algo de Liud Pero yo creía que era Otra cosa diferente Vale Vamos a salir de esta habitación Con todo ya investigado Y vamos a ir Con la llave de la sala de literatura A la habitación de literatura Lo que me extraña Es que solo hemos cogido El libro de historia Tenemos que coger cuatro libros Y solo nos queda una habitación Eso es bastante raro ¿Será que tengo que poner Primero el libro de historia Para desbloquear Alguna cosilla más? Lo veremos más adelante En cuanto vayamos A la sala de literatura Que es nada más Ni nada menos Que esta de aquí Y ya va quedando Un poquito de la librería arcana No he tenido que curarme todavía Con ninguna fase de curación En combate Ya que Bueno Ya que estoy esquivando A los esqueletos Porque cada vez que entramos En una sala Vuelven a aparecer Por eso los estoy esquivando Y es mucho más rápido Y mucho mejor Lo malo es que voy a ir Under level Pero bueno Eso ya lo conocéis De todos los RPGs Al estar grabándolos Hago mucho menos combates De los que normalmente haría O sea que acabo Under level Pero bueno El rótulo de la puerta Reza sección de literatura Para hacerlo un poco más rápido Y menos aburrido Aún así Veo todos los diálogos Y demás Si hago un super slow run Pero bueno Si puedo agilizar En algún momento Pues que sea en En los combates Y así aparte Se hace mucho más difícil El juego Y más disfrutable Para mí al menos Porque yo disfruto De la dificultad Tiempo El tiempo pasa Y las cosas cambian El tiempo pasa Y nada ni nadie Lo puede detener Todo cambia Lo que hoy es inútil Puede convertirse En un valioso objeto Con el paso del tiempo Pega mucho Con la mecánica De Batincaitos De los Magnus Que bueno Ya lo sabéis Lo que puede parecer Un obstáculo Revelará su verdadera importancia Gracias al fluir del tiempo Y lo que puede parecer Molesto Con el paso del tiempo Puede resultar No serlo Pero bueno En esta estantería Hay libros para niños Uno de ellos se titula La desaparición De Juan Nadie Y me he come la puta cabeza Desaparición Porque se lo he comido Este puto libro Vale Vamos a darle Bien de fuego Y de agua Aunque lo No de agua ¿Qué cojones? Dios soy gilipollas Bueno Pues vamos a darle Una de fuego De 38 Y ya están Potenciando el ataque Con polvos mágicos Del del centro Así que tengo que eliminarlo Cuanto antes mejor Y como siempre Buah Tenía una escalera De un 2-3-4 Oh que mal Lo voy a dejar así Y he gastado mis dos Pero bueno Podría haber hecho Un 2-3-4 Dios Que mal Que mal Espero que no me ataque ahora Porque me va a reventar Voy a defender Con este uno Porque tengo otro de agua Vale Me ha cubierto casi todo el físico Y esto Vale Lo voy a dejar así Vale Ahora 6 7 Ah Que mal Entre que tengo unas manos de mierda Y que la estoy jodiendo Buf Al final me va a reventar El del centro Vale Aquí 8 8 8 Y lo voy a dejar así Vale Se muere de pura chorra Porque he hecho En 4 turnos También Y parece que va a potenciar El ataque del de la derecha Así que ya sabemos A quien focusear primero Vale Ahora bien Espero que me toque un 2 Con la siguiente Vamos a focusear al otro 1 No me ha tocado el 2 Que putada 3 Voy a guardarme los 4 Para hacer Voy a hacer un póker de 4 Al siguiente turno Así que me lo voy a guardar Con fines de oscuridad Así que le voy a quitar muchísimo daño Al de la izquierda Vale Ahora turno defensivo 3 Mierda Lo he hecho tarde Podría haber hecho un 3-4 Y cubrirme bastante daño De hecho Me han matado aquí varios Voy a tener que salir rápido de aquí Vale 3 Voy a cerrar con luz Me han matado aquí varios O sea que va siendo hora Quizás de ir a A subir de clase a nuestros personajes A subir los niveles Por no utilizar Más que nada Y no se muere todavía Por no utilizar consumibles Así que va siendo hora De ir haciéndolo Porque ya estamos al final De esta biblioteca El circulativo Se va a curar 87 de vida Y turno defensivo Voy a combinar este 1-2 Y lo voy a dejar así 112 Me es 11% 99 Y estoy ya con todos los personajes Bastante jodidos Ahora 4-4-4 Persona Me ha ido a focusear al otro Que estaba limpio Y este ataque Le va a causar muchísimo daño Al menos me voy a asegurar Matar a uno Pero Este ataque va a meter 300 o más Se lo tenía que haber metido Al otro Y para eliminarlo directamente Vale, este se va al pozo Me estaba flipando muchísimo Yo creía que le iba a meter Mucho más 235 Así que parece que Ha estado bien En ese libro Y aquí 4-4-6-6 Con foto Y probablemente Le... No creo que le mate Pero le voy a quitar bastante Vale, le voy a quitar Cienco cincuenta Tampoco demasiado Defensa 1-2 Y bueno Tenia ahí el 3 Pero bueno Bueno Tiena ahí el 3 Vale, el 39 de daño No me ha echado demasiado Y en este turno Te vas al pozo Con mi 2 Con mi 5 6 7 Voy a Acabar con esto Mejor Ya Vida El chino Su poder Vida rápidamente En el desastre De la luz De la luz De la luz Blastar Y de esto ya recupera 180 de PS Pero ya tenemos uno Es que las jugaciones siempre ven bien Voy a coger el libro porque es que necesito el dinero Pero yo que se Vale, que vamos a hacer ahora Voy a Vale, lo único que he investigado de esta sala es He ido aquí, he matado al primer enemigo Y he investigado esto Voy a hacer un pequeño corte, voy a ir a Nue Nue Voy a subir de clase, voy a curar a Akibar y demás Y vamos a volver por aquí Justo después del corte, así que Dentro corte Vale, ya estamos aquí en Komomai Que había dicho a Nue Nue y a Nue Nue es la isla entera Ya estamos aquí en Komomai para subir Bueno, para curarnos primero Aunque con subiendo de Subiendo de clase se curan los personajes Pero bueno, voy a alcanzar las olas igualmente Da igual, aunque pierda un poquito de tiempo Vamos a alcanzar las olas Vamos a ver Las fotos no las voy a vender ahora Porque no están reveladas todavía Pero voy a ver que No, y lo del vendedor ya lo compré O sea que simplemente voy a subir de clase Vamos a entregar el Magnus de Constelación Tauro que hemos cogido en la Biblioteca Arcana Y vamos a Eso, subir de nivel y subir de clase Así que sin más Vamos a la planta azul De hecho voy a guardar la partida Aunque no es demasiado necesario Vamos a visitar al templo Y vamos a ir siempre primero A entregar los Magnus de Constelación Y a ver como se nos queda la bóveda celeste Guardián de la bóveda celeste Hola, ¿has encontrado algún fragmento de la bóveda celeste? Síp Entregar fragmentos Ah, muy bien, muy bien Vamos, ¿qué más trae esta vez? Taurus Estoy muy agradeciendo ¿Te importa que lo coloque la bóveda celeste? Nope Dale Muy bien, comencemos pues El proceso de restauración Vamos a ver como tenemos la bóveda Que hace 6 meses que no la veo Más o menos Pues allá vamos Y vamos a poner Taurus Que ocupa Ocupa un buen cacho Constelación restaurada Taurus Vamos a ver la La recompensa Vaya, el basto lince de la bóveda celeste Que está cobrando vida Y todo te lo debo a ti Muchas gracias A ti, bueno, hombre Dame, dame lo mío Por favor, acepta esto En muestra de mi agradecimiento Por lo que has hecho hasta ahora Has conseguido el Magnus Manto Pegaso Un Magnus defensivo De viento Si no recuerdo mal Gracias Toma esto como muestra de mi gratitud Me dan dos cosas Has conseguido el Magnus Voz 3 Que se puede convear Bueno, ¿hay algo más que puedo hacer por ti? Nope Vamos a salir de aquí Y vamos a subir de nivel Y a subir de clase A nuestros personajes Vale, vamos a rezar Subimos un nivel a Liuz Un nivel a Givari Y de clase Normalmente Después de tanto tiempo Sin subir de nivel Y tanto tiempo Entre zonas Y demás Vienes aquí Y subes Dos, tres niveles Como muchísimo Cuatro Si te ha flipado mucho Yo Lo que he comentado antes Como estoy haciéndolo Para la serie y demás En vez de Estoy peleando muy poquito Y subo como mucho Un nivel Así que eso se va a notar Más adelante Cuando en los bosses difíciles Y demás Que ahora se viene uno Pero quiero recordar Que tampoco era para tanto Pero más adelante Se va a notar esto Y tengo que recordar Que siempre se me olvida Que le tengo que meter ahora Diez cartas a Givari Y le voy a tener que meter Diez cartas a Sela Sela que si que sube dos niveles Así que O los demás Están a puntito De subir el siguiente nivel O No tengo ni puta idea Vale Subimos el mazo De treinta a cuarenta Subimos a la siguiente clase A la clase cinco No De hecho a la clase cuatro Estoy gilipollas Y con calas Tenemos que Hostia Que me ha salido Y con calas Ahí está Tenemos que subir Dos niveles también Y la clase Ya tenía clase cuatro Así que Eso está bien Vale Vamos a volver Con la planta Con la planta azul Y Estoy viendo Estaba viendo el reloj No sé si me habéis visto Y Me quedan diez minutos Para terminar Lo que queda De biblioteca arcana Y derrotar al boss Solo con el boss Ya me voy a comer este tiempo Así que Tenía pensado hacer La biblioteca arcana En solo dos capítulos Pero el primero Duró demasiado poco La biblioteca arcana Tenía que haberlo hecho Más largo Y para este No me da tiempo Ya más Así que Va a ser la biblioteca arcana En tres capítulos Al final Lo cual No me gusta mucho Pero bueno Voy a despedir por aquí Por este capítulo Espero que os esté gustando La serie Y nos vemos en el siguiente Hasta luego Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!